No mames. Creo que en consola pesa 30 GB, ¿no? Eh, base, sí. Pero no te deja jugar online. No mames. Ajá. ¿Y por qué no...? Ajá, es que con los 30 GB tienes nada más lo de... Salvar al mundo. Salvar al mundo, ajá. Y ya... Con lo demás, que son creo que 100 GB o algo así. Ah, acuerdo. Es una mamada. Que tarda como 4 horas. Ya puedes jugar online. Sí, de hecho, hasta cuando no más tienes lo de 30 GB, sale ahí... Este... No está disponible en... En los... Los... Están los... 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 Alimentos online. ¿Ya? O sea, no puedes jugar. Es una mamada. Sí. Sí. Solo tienes la tienda, ¿no? Para... Para que gastes. Esa sí está, güey. La tienda para comprar sí está. La de los pavos. Sí, esa sí existe, güey. Neta, justo aquí. ¿Qué? Qué pendejado. Pero no lo veo. Ah, ya lo vi. Voy, ya voy. Me voy, ya voy. Me voy, ya voy. Ya, ya lo maté, pero... Ah. Qué skin es esa? Nunca la había visto. Es que es hacker, güey. ¿Dónde está su compa, no? No, no lo veo. Por aquí. No, no lo veo. Otro pendejo que estaba haciendo video. Solo contra dúos. Termina mal. Muy mal. Me matan. XD. Me humillan. Es que él solo quería hacer un TikTok. En el que se ponía frente a todas las personas y les bailaba. Para hacer amigos. Y subirte como persona tóxica. Y sí, eh. Y ya tengo más pavos, más pavos, más pavos. Para comprarte el baile de BTS, güey. Obvio. Ahora me faltan otras tres. Acá hay minis. ¿Qué quieres? No, no llevo. Yo llevo referescos. Ya, con eso. Eh. El que hay que cazar está aquí enfrente. ¿Lo quieres matar, güey? Eh. Ya lo mataron, güey. Ajá. Nada fallido. Se acabó el tiempo. Es que cayeron bots, espita tú. No, no. No se ni por aquí va misiones. Eh. Y si. Ya te he dado nivel ciento cuatro. Que vergalos. Ya. Ya es más, ya sin instalar el juego. Si dan ganas, eh Créame que si dan ganas, no he pensado Uy, güey No es mi perro Sí, escuché Ok, voy a llevar esto Veo seis minis Ah, va Vamos, voy a ir Ay, estás grabé Ala, te dispararon, eh Ojo Sí, el sniper está ahí Está en el sniper, de hecho No, hay alguien acá Acá abajo, ¿no? Sí Ajá Está ahí, pa Ya, ya está No puso el sniper Iba solo Está haciendo solos Contra tubos Ah, no, está en otra Ah, era una carabina Qué asco Ah, no, está acá otra Cuarenta y uno Ah, no, le disparé a otro Jeje Necesitamos mejor comunicación, eh, amigo Porque no estaba disparando a otro pendejo Ah, carajo Espérame Acá ya tengo un sniper, eh Sí, no, no, no Me abrió el culo Me abrió el culo Ah, no, no, no Este pendejo llevó como 10 kills, güey Se muere de caído, ¿no? O lo mataron No, lo maté yo Ah Ah, ese fue el que me mató, güey Biche rata Ah, me muero Mataste a la rata Sí Ahora viene el enemigo que me va a matar a mí Vamos a ver Ay, mira, una escopeta azul Ja, ja, ja Ah Jeje Jeje Droma, güey ¿De quién será, eh? No sabe, güey Aquí está para revivirte Me voy a morir de zona, eh, amigo Ah, caigo en paracaídas, ¿no? No Jeje Jeje No, güey, no No, güey, no Ah Ah, corre, rápido, 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 rápido El culo Ah Ah El culo Ah, cajete Muerto uno Ah No, no pude, no pude El damas le dio un tiro Remátese, paquete Ya, muerto Ah I fucked Ya vi No, Mauricio No No, no, viste Acá hay una Hay, hay una Hay un, hay un sniper legendario Una, un sniper Una escopeta Y Y Y una escarra Ja, joder Ah, joder Ah, bueno Esta, suena, amigo No puedo Me baja un chingo ya, ¿viste? Eh Jeje Travesioso Jeje Ah Ok Na, ya mami Ya está, ya está Ya, ya me voy a salir Ah, no Jeje Ya mejor me voy a salir Para evitarme la humillación Voy a agarrare de mis armas wey Voy a agarrar la de cargado Y de mi carro. Va a tardar un chingo en caer esa mamada. Ok. Ok. Tirate un A-B, ¿no? U-A-B. U-A-B. ¡Avión espía! Qué mierda. Traducción. ¿Esparan a mí? No, creo que están en la casa ahí, güey. Ajá. Ajá. Sí, ya los vi. Dame un botiquín, por favor. Uf, qué buena escopeta, ¿eh? Yo lo que te agarrabas. Sí, güey, ahorita. Es que siento que sanas tanto daño, ¿no? ¿O sí? Ah, se supone que es mejor la que traes. Ahí está. Lo mejor me llevo es la que traigo, güey. No, es que lo único malo es que es como que... Como que dispara y da una vuelta y disparo y doy una vuelta. Ajá. Suena normal. Pero es... pero por lo menos es mejor. Es que la táctica... Dispara rápido, pero pinches 16 daño nada más, güey. Ajá. Es que los perdigones... Es que está abajo. Está abajo. Está abajo? Ah, vi como unos numeritos. ¿No? No. Ah, se buggeó. Ah. Ah, mira, la mejor escopeta. Ah, sí, obvio. Escopeta más infravalorada. Según yo sí es buena esa. Pues por la moneda morada, ¿no? Eh. Jajaja. 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 Voy a esconderme. Soy invisible, ¿viste? No me ven, no me ven. Ah, ¿viste que quitaron esos escondites? Ahora. Sí, güey. Si le diera, güey, estaría muerto, eh. Jajaja. Claro. Ah, bueno, ya. Jajaja. Jajaja. Lo sé, lo sé. Gracias, gracias. ¿Dónde hay clases de los jueves? No cobramos. ¿Viste esa sacada, Mauricio? ¿Viste esa sacada? No, no. Era un Venom, ¿no? No sé, ni vi. ¿Cuál era negro? Es el propio interpano. Jajaja. 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 Perfect y si y. Jajaja.